Vamos a hacer el tour de la hamburguesa. Primera parada, para robar. La Blue está a 40.000 guaraníes, es hamburguesa de carne de vacío. Y la Chis Alada está a 28.000 guaraníes y viene con batatas fritas. Ah, tienen delivery también para retirar acá. Segunda parada, la hamburguesa de mi amigo Bruno Bruschetti. Hamburguesa de entrecostillas, 35.000 guaraníes. Múfalo, 45.000 guaraníes. La mejor hamburguesa acá en La Burguesa. Antes no había papas fritas porque el señor Bruno Bruschetti no quería, pero ahora ya hay. Tercera parada. Bacon de mi queridísimo amigo Mauri García. Asado paraguayo, mi hamburguesa favorita, 35.000 guaraníes. Bueno, y el American Classic también 35.000 guaraníes. Y algo que me encanta, que tiene mandioca frita a 10.000 guaraníes. Que es un plus. Dios mío, peta, me hiciste romper mi dieta.